Lo que suponía una etapa de transición para la clasificación general y una de acción para los sprinters resultó en un hospital ambulante cuando Adriano Malori desafortunadamente va al piso y se lleva prácticamente al resto de sus compañeros. El que menos salió perjudicado en esta caída fue Nairo Quintana. En las próximas horas sabremos del estado de salud de Dani Moreno, del mismo Adriano Malori y también de Dyer Quintana. Sin embargo, esto le dio permiso a una fuga para poder ser el protagonista de esta jornada. Hablamos con el ganador de etapa, hablamos con otros que también se vieron involucrados en la caída como el caso de Rodrigo Contreras, con Rodolfo Torres que mañana tendría que ser protagonista y un parte de lo que va a vivir esta noche allá en el hotel donde se hospeda el equipo Movistar, en las palabras del entrenador Jaime Arena. No son momentos fáciles, estamos acostumbrados también a este tipo de caídas que ocurren muy a menudo. Sí que uno se preocupa cuando ve, por ejemplo, el momento de la situación de Adriano, pero como parece que comentan y espero que sea así, no va a ser mucho, pues bueno, esa preocupación momentánea esperemos que se torne en tranquilidad y recuperemos un poco los ánimos para estos días. No son momentos fáciles, estamos acostumbrados también a este tipo de caídas que ocurren muy a menudo. Sí que uno se preocupa cuando ve, por ejemplo, el momento de la situación de Adriano, pero como parece que comentan y espero que sea así, no va a ser mucho, pero bueno, pues esa preocupación momentánea esperemos que se torne en tranquilidad y recuperemos un poco los ánimos para estos días. Los del Movistar y de Etics y varios de la Estana y una en realidad hay una caída grande. En general, creo que el lote se esperó a que se recuperaran los caídos, ¿no? Sí, sí, gracias. Yo sé, se calmó un poco el pelotón y pudimos entrar nuevamente, pero un poco con lesiones, gracias, pero así es el ciclismo. Después de la primera cita con la montaña, ¿cómo se sienten las piernas de Rodolfo Torres? Lo hago casi muy buenas tardes. No, pues después de la primera llegada en alto, pues ya un poco cansado, digamos, pues la esperaba un poco mejor. Hace un ritmo muy alto que se había puesto ayer, pero no, aún con moral para mañana es una llegada también que me gusta mucho, que me favorece, así que intentaré nuevamente. ¿Cómo viviste tú la montonera que se dio en los últimos 30? Me alcanzé a quedar cortado, hubo un poco de nerviosismo para perseguir, pero no, afortunadamente nada grave y ahí llegué en el grupo. Lo principal de nosotros era la meta de Sprinter con Juan y Curruchet. Si no estaba él, teníamos que estar uno de nosotros. Sabemos que siempre es difícil estar en una fuga porque es muy complicado, son muchos kilómetros y todo el día gastando energía. Y la verdad que nunca pensé que esta fuga llegaría, pero bueno, al final creo que se dio y bueno, gracias a Dios que estoy muy agradecido a todos que se me pudo dar esta victoria. Te acompaña la afición, eso es muy bonito Dani, pues me imagino que el coraje deportivo te sacó ya la fuga. Sí, sí, hoy un poco el orgullo, la gana de ser protagonista en esta que siento que es mi carrera y mucho la gente, desde que salimos de Renca hasta aquí, la gente fue un solo aliento. Así que la verdad que feliz y eso me dio fuerza para que la fuga llegue y el trabajo muy organizado que hicimos todos. Así que bueno, feliz ahora a festejar y al podio. Bueno, estoy bien, quizás un poco golpeado, también pierda las dos rodillas otra vez. La caída fue buscando posiciones en el pelotón. Estábamos adelante ya y los movistados se volvieron a enganchar. Creo que se me la había pasada y no otra vez caí. Así que tuve que esperar un momento el cambio de bicicleta y bueno, ahora con una golpe estoy esperando llegar al otro para la carretera. ¡Gracias!